Bueno, y vamos a hablar de algo yo creo que no hemos tratado nunca en esta sección tan potente donde hablamos de emprendimiento a nivel Vizcaya y es hablar del respeto al medio ambiente, hablamos antes de sostenibilidad, respeto con nuestro entorno, pero trasladado al diseño de la fabricación de barcos, el uso del ocio recreativo en el tema de la embarcación, de la navegación, que por cierto tenemos aquí un programa muy potente también en Tele7, bueno pues es algo que quizá no conocemos y gracias a esta startup tan potente que ha sido creada en 2021 vamos a conocer más detalles que es eso de las embarcaciones en los barcos eléctricos solares, que es algo que igual nos suena muy lejano pero que ya es una realidad gracias a esta startup vasca. Tenemos al otro lado a Gari Tellería, el exdirector general de la SAI, Gari buenas tardes, Arrachal León. Arrachal León, buenas tardes. Bueno Gari claro, cuando hablamos de nuevas formas de movilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, ser respetuosos con el medio ambiente, con el entorno, siempre pensamos en lo que quizá más conocemos, que son el tema de los coches, el tema de los taxis, autobuses, etc. Pero vosotros dais una vuelta de tuerca y en este caso estas embarcaciones que vosotros proponéis, que ya es una realidad porque lleváis ya unos añitos con la SAI, para precisamente poder disfrutar de las embarcaciones de los barcos de nuestro ocio, pero de manera más sostenible. ¿Cómo surge Gari esta iniciativa? Bueno, la SAI surge en el año 2021, a raíz de una necesidad detectada en el mundo de la náutica, en la cual todavía la transición energética y la transición hacia soluciones más sostenibles, cero emisiones, pues no se está dando al ritmo que, como bien mencionas, ya se da en los automóviles o en los autobuses o en otros ámbitos. Entonces, para la SAI, la identificación de esta necesidad, de esta posibilidad de realizar una transición en la náutica de una utilización de las embarcaciones en combustión, hacia una navegación mucho más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y que permita el que, cuando estemos haciendo un uso recreativo de la navegación, pues poderlo hacer de una manera más respetuosa y con la calma y con la tranquilidad que entendemos nosotros desde la SAI, que debe afrontarse la náutica, pues es la base de la apuesta de la generación y de la creación de la SAI. Precisamente, además, Gary, el nombre de la startup de vuestra empresa es, bueno, nunca mejor dicho, bien elegido, ¿no?, porque esa tranquilidad se refleja ya desde el comienzo, desde la elección del nombre, ¿no? Efectivamente. La SAI es parte del ADN de la compañía, desde el nombre en el que entendemos la navegación como una navegación tranquila, como una navegación agradable, como una navegación silenciosa, de disfrute, de pasar un día agradable con la familia, con los amigos, en una embarcación tranquila, silenciosa y no necesariamente teniendo que ir demasiado rápido a los sitios, intentando disfrutar más del entorno y del viaje que del destino solamente, ¿no? Hasta ahora, quizás, por el tipo de navegación, por el tipo de náutica que conocíamos en la náutica de recreo, el viaje en sí no era muy placentero, porque era un viaje ruidoso, con olores, con gasolina, con aceites, y el interés general era llegar cuanto antes al destino para disfrutar del destino, y con nuestra propuesta lo que se consigue es un viaje mucho más tranquilo, placentero, sin olores, sin ruidos, y precisamente poder disfrutar de una conversación tranquila, incluso durante el trayecto, no solo del destino. Bueno, se cambia totalmente, Gariel, el concepto, como estás comentando, de esa movilidad, es una nueva forma de movilidad, sin contaminación acústica, sin residuos, con esa tranquilidad, embarcaciones eléctricos solares, pero hay gente que dirá, bueno, y si nos vamos a un sitio, ¿no?, hacemos nuestro recorrido, estamos disfrutando muy mucho con estas embarcaciones que ahora comentaremos, ¿no?, cuántas ahora mismo forman parte, ¿no?, o que estáis un poquito mostrando en la SAI, pero cuando no hay luz solar, ¿cuál es la otra opción, Gary? Bueno, las embarcaciones son eléctricos solares, es decir, tienen la posibilidad de la carga solar, que da entre un 15 y un 20% de energía adicional a la energía de las baterías, pero el barco principalmente opera, se nutre de la energía de las baterías. Entonces, tenemos la energía embarcada de las baterías, que va desde 44 kilovatios hora hasta 58 kilovatios hora, y además el boosting de la energía fotovoltaica de las placas solares, que hacen que se incremente la energía del barco y la autonomía. Lo que conseguimos con esto es que nuestra embarcación, en un uso razonable de la embarcación, a una velocidad de seis o ocho nudos, pues puede hacer entre 70 y 100 millas en álticas, lo cual genera una autónoma suficiente para que cualquier usuario en un barco de día pueda pasar un día fabuloso y se despreocupe de esa inquietud de si voy a poder ir, disfrutar, volver, llegar, voy a tener energía suficiente o no voy a tener energía suficiente. Y el plus de la energía solar lo que hace es que siempre tienes una reserva natural, mientras sea de día al menos, para poder seguir recargando y poder completar un día de navegación agradable y tranquilo. Ahora mismo, ¿cuántos modelos ya que están comercializándose, también habrá prototipos, porque hay mucha innovación e investigación detrás de todo esto que estás contando, Gary? Claro, hay mucho trabajo de un equipo que formáis parte de esta empresa de la SAI detrás, intentando mejorar no solamente, bueno, pues por supuesto las cero emisiones, pero también con diseños, como hemos visto, ¿no?, en vuestra página, atractivos, bonitos, que sean cómodos de llevar, es decir, todo eso es un trabajo de innovación, de investigación, de ahí más, de más, sí, importante, ¿no, Gary? Sí, sí, muy importante. De hecho, el primer año y medio de la compañía se centró prácticamente de manera exclusiva al desarrollo, a la fabricación de los primeros productivos, test, estuvimos dos veranos poniendo las embarcaciones a disposición de los usuarios de manera controlada, recibiendo feedback tanto técnico como de uso, de confort de las embarcaciones, los aspectos técnicos a mejorar, y ya a final de 2022 es cuando ya nos lanzamos a la fabricación seriada, nos presentamos en la feria de Dusseldorf en Alemania al mercado de manera masiva en enero del 2023, y ya este fue el pisto de tazo de lanzamiento de la SAI a nivel de mercado. En paralelo, como bien dices, el desarrollo y la innovación no cesa, porque los productos necesitan permanentes adecuaciones, la tecnología va evolucionando, tanto la tecnología de las baterías como la tecnología de los motores, y como la náutica va a la zaga de otras tecnologías y de otros sectores, como el automóvil que mencionábamos antes, pues esas tecnologías y esos desarrollos que van evolucionando, nosotros los incorporamos a las embarcaciones y acompañamos ese desarrollo. Tenemos un equipo de desarrollo muy potente, que en paralelo a la industrialización de las embarcaciones, seguimos completando nuestra gama de producto y desarrollando barcos de esloras más importantes. Siempre desde nuestras bases de desarrollo, que son el diseño, un diseño excelente, una calidad muy cuidada y una base de experiencia que hace que los sistemas propulsivos que nosotros somos capaces de desarrollar, generen una garantía tanto de uso como de autonomía en nuestros clientes. Sí, porque el diseño, estabas comentando, Garit, es importante también, el tema de los materiales, de los componentes, del acabado, es decir, todo suma, ¿no? Sí, sí. En el ADN del ASAI está el que no solo la embarcación sea sostenible en el uso y disfrute de la misma, sino que la concepción de la embarcación y el propio diseño también lo sea. Con lo cual, cuidamos la huella de carbono de todo el proceso productivo de la embarcación y los materiales que la componen, buscando cada vez materiales reciclables, reciclados, que tengan un componente ya de reciclado, e intentando avanzar en el uso de materiales bio y de nuevos desarrollos que nos permitan incorporar cada vez más este tipo de materiales y menos materiales de difícil reciclaje al final de la vida útil de la embarcación. En cuanto a los productos, las embarcaciones, Garit, hay dos conceptos, una de aguas interiores, no sé decir, y otra de aguas costeras, ¿no?, un poquito más lejanas. Hay diferencias, evidentemente. Coméntanos, ahora mismo, los productos, incluso prototipos que tenéis en el ASAI. Sí, bueno, ya los prototipos se fabricaron en 2021-2022, ya la producción es seriada. Efectivamente, como bien dices, tenemos dos modelos. Uno es el ASAI 20CR, que es una embarcación destinada a aguas interiores, a lagos, ríos y canales navegables. Es el primer modelo que el ASAI desarrolló. Es una embarcación de 6-7 nudos velocidad máxima. Es un barco de desplazamiento tranquilo, como todos los nuestros, pero más incluso porque está destinado a aguas interiores, con 6 kW de motor y 20 kWh de batería. Es un barco tranquilo para disfrutar en aguas interiores. Y luego tenemos lo que denominamos el buco insignia de la compañía, que es el ASAI 22GL y el ASAI 20GL, que en función de las normativas que rigen en los distintos países europeos, pues aplicamos una eslogra o la otra. Y este es el barco que más se enfoca a aguas costeras. Es un barco de 15 nudos de velocidad máxima, de 8 o 9 nudos de velocidad de crucero. Tiene un motor de 30 kW de potencia. Instalamos 44 kWh de batería en el vehículo estándar y tenemos una versión long range, que llamamos, para maximizar la autonomía de la embarcación, instalando 58 kWh de batería. Todo, insisto, desde el diseño más cuidado, desde la calidad y la fiabilidad de los componentes y de los montajes, basados en nuestro background de sectores más avanzados y desarrollados a nivel de instalaciones eléctricas, como automoción, ferrocarril o otros sectores. Hablamos también, además, Gary, que hablamos de ese uso recreativo, pero también para el transporte de pasajeros. Creo que ya hay una prueba para llevar X número de personas, porque hemos visto imágenes, dos, tres, estar tranquilamente navegando y disfrutando de estas maravillas. Pero también el tema del transporte de pasajeros, me imagino que, bueno, pues, incrementando o subiendo el número de personas que pueden estar en vuestros barcos. Sí, las embarcaciones de uso recreativo están homologadas para entre 6 y 8 personas. Y luego tenemos una versión de embarcación de transporte, un motor taxi, que se denomina, que es para un patrón y 8 personas, para poder transportar a 8 personas. Tenemos una prueba piloto ya circulando en Mahón, en la Isla del Rey. Y, bueno, esa embarcación tiene placas fotovoltaicas con una potencia instalada de 1.500 vatios pico, prácticamente el doble de la potencia instalada de las embarcaciones de uso habitual. Y eso nos permite que tengan una mayor autonomía en solar y que, prácticamente, durante el día apenas necesiten tirar de la energía de las baterías. Porque, prácticamente, solo con el solar son capaces de generar su movilidad y su autonomía. ¿Qué papel juegan, Gary, en los apoyos forales, institucionales, la Diputación Foral de Vizcaya, que os ha apoyado desde el comienzo y es también un empuje importante cuando una empresa arranca, me imagino? Efectivamente, cuando una empresa decide dar el paso e iniciar una actividad, pues todos sabemos que las necesidades son muchas y los apoyos son bienvenidos. En este caso, tenemos que decir que desde la Diputación de Vizcaya hemos tenido distintos programas en los cuales nos hemos podido apoyar, desde la creación de la empresa hasta los distintos desarrollos, hasta el nivel de transición energética y digital, temas de internacionalización y también de desarrollo propio de los modelos y de las embarcaciones. Muy importante que es determinante a la hora de que empresas como la nuestra puedan poder dar ese paso y seguir con esa constitución y ese desarrollo del negocio y de la actividad, lo cual es de agradecer. También hay que decir que desde el Gobierno vasco y desde la ESPRI estamos teniendo apoyo para poder desarrollar nuestra actividad y hacer crecer el proyecto, pero no obstante, independientemente de las ayudas, genera mucho esfuerzo financiero y económico que el ASEI está desarrollando para poder tener una gama de producto interesante y poder comercializar nuestros barcos, no solo en nuestro entorno, sino en toda Europa. Nosotros ya tenemos una implantación en toda Europa con las embarcaciones tanto CR como GL y eso requiere un esfuerzo muy importante para poder estar en distintas ferias, en todos los países, todos los años y dar respuesta y poder atender a nuestros clientes de manera adecuada. Bueno, entonces ese sería uno de los retos a corto o medio plazo ofrecer estos productos a nivel europeo, bueno ya tenéis distribuidores en Alemania, en Croacia, en Francia, en Gran Bretaña, Polonia y Suiza, Gary, pero retos, como decimos, a corto o medio plazo, seguir ampliando esos países y cuáles más, ampliar la gama de productos, cuáles son un poquito los retos que os plantáis en el ASEI. El ASEI es seguir creciendo, tenemos un roadmap bastante marcado, identificado, la necesidad, cada vez más países están requiriendo soluciones eléctricas también en la náutica, en los países centroeuropeos cada vez más lagos exigen una navegación responsable, con soluciones cero emisiones, en las cuales nuestra solución encaja perfectamente, también al nivel del Mediterráneo cada vez hay más conciencia sobre el cuidado tanto de la Poseidonia como de intentar mantener los ambientes marinos en el mejor estado posible y que esa masificación de barcos de combustión no contribuye demasiado a la misma, con lo cual soluciones como la nuestra permiten avanzar y que cada vez más usuarios de náutica avancen y apuesten por soluciones como la nuestra y en ese contexto el proyecto del ASEI se va a desarrollar comercialmente en Europa en los próximos años y más adelante no se descarta, no descartamos el poder de dar salto hacia otros continentes. Pues estaremos muy pendientes, navegaremos con vosotros, con vosotras desde aquí, desde Tele7 con la SAI. Gary, un auténtico placer, la verdad es que hemos conocido más detalles de esta maravillosa empresa, como decimos, con ADN Vasco, con Escolabel y la verdad es que da gusto siempre que haya buenas ideas, innovando y sobre todo respetando a nuestro entorno, que dure mucho, pero que nos lo estamos cargando un poquito entre todos y todas, así que estas buenas ideas son importantes. Gary, un besito enorme, un muso, es que recasco de verdad y soriona por esta maravillosa idea que ya se empresa. Es que recasco de verdad, estamos en contacto. Estamos en contacto. Es que recasco.